La Policía Nacional ha detenido a 22 personas y ha imputado a otras 10 por distribuir fotos y vídeos de pornografía infantil. La investigación comenzaba en la red social Twitter, donde los agentes detectaron que varios individuos intercambiaban pornografía infantil a través de mensajes privados. Un acto delictivo que solo era el principio. Y es que tras la investigación, la mayoría de los detenidos están imputados por otros delitos como abuso o explotación sexual. La edad de los detenidos se sitúa en una media de 28 años. Sin embargo, la Policía ha querido destacar el perfil joven de la mayoría de los investigados. Lo que estamos detectando es que hay un contacto cada vez mayor entre las personas de edad precoz y la pornografía infantil. Esto es un dato evidente que estamos detectando en nuestras investigaciones. No sorprende, y más teniendo en cuenta, como le comenta a usted, el hecho de que sea Twitter el medio que ha iniciado la investigación. Las indagaciones condujeron hasta 17 provincias españolas. Allí los agentes hallaron miles de vídeos y fotos relativas a víctimas de abusos sexuales. Entre los casos de los detenidos, destaca el de un varón de Barcelona que presuntamente abusaba sexualmente de sus hijos y lo compartía con cuatro mujeres. El de dos hermanos gemelos que acosaban a menores a través del móvil. Y el de un reincidente madrileño que ingresó en prisión por hechos similares el año pasado y que ahora habría perfeccionado su modus operandi.